MÚSICA Sor Juana te inicia con una idea bastante romántica de hacerle un homenaje a Sor Juana en su natalicio. Yo quería lanzarlo precisamente el 12 de noviembre de 2016 y fue así cuando me aboqué a hacer esta pequeña pieza que es un jueguito interactivo que se basa en Primero Sueño que es uno de mis poemas favoritos y precisamente Sor Juana Inés de la Cruz declaró que ese fue el único poema que hizo por gusto y me llama también mucho la atención que uno es un poema muy complejo a pesar de que el tema que aborda es sencillo básicamente ella está hablando del potencial intelectual que tenemos como seres humanos pero con una complejidad realmente deslumbrante y en estos 975 versos que conforman Primero Sueño me llamaba mucho la atención sobre todo encontrar que uno podría ir alternando estos versos y finalmente el poema sigue siendo muy muy poderoso porque claro tiene esta cuestión narrativa conforme uno lo va leyendo se está construyendo el poema y yo lo que quería hacer era una especie de reescritura por eso la idea de Sor Juana Inés de parte de ahí cómo podemos reescribir este poema que básicamente está haciendo saltos entre el montón de versos que lo componen y finalmente estamos viendo que el poema es quien nos transforma a nosotros no nosotros estamos transformando al poema ya que es un poema maravilloso me parece que es una de las obras cumbres de la literatura hispanoamericana efectivamente este es un poema bien interactivo donde además quienes participamos de él porque ya no sabemos si llamarnos lectores operadores, jugadores en esto efectivamente vamos armando como nuestra propia versión del poema entonces quizás nos podrías mostrar un poco cómo funciona y puedes ir leyendo como los versos que se van formando a partir de la interacción ¿cierto? Vale, sí, sí, gracias Sí, justamente estaba pensando que en esto de la literatura digital más que lectores ya somos usuarios ¿no? Exacto Eso me llama mucho la atención y también por otro lado no sabía cómo presentar este poema porque cuando uno tiene el objeto literario como tal digamos el objeto textual que es maravilloso me costaba un poco de más bien me daba temor en algún momento que más que un homenaje fuera lo contrario que terminara siendo un desastre pero creo que sí se logró bastante el cometido Sor Juanízate se encuentra en mi página web poetronica.net que inició en 2019 con un proyecto llamado Labo Laboratorio de Ciberpoesía a mí lo que me interesaba en ese entonces era generar una serie de piezas basadas en un libro mío lo que ahora estoy reflexionando es que esas primeras piezas que yo hice de literatura digital pues no fueron pensadas por una pantalla no sino que fueron adaptadas de un libro directamente a la pantalla entonces ahora este proyecto que incluye varias piezas tiene Sor Juanízate que es el poema del que estamos hablando que es un poema en reescritura que es un poema que invita a los usuarios lectores a poder interactuar un poco en este juego interactivo y da clic en iniciar y aparecen aquí un par de instrucciones que es dar clic sobre el tintero para comenzar con el juego interactivo y el tintero tiene una pluma y con esa pluma le vamos a dar también un clic a los versos para que veamos cómo se pueden combinar yo doy clic aquí en el tintero ya puedo mover mi pluma como pueden observar tiene toda una estética muy romántica basada en una idea de la nueva España y con esta pluma lo que ya hago es ir cambiando los versos ya puedo dar cuenta que en los más de 970 versos que componen primero sueño y que aparecen en esta pieza sigo yo formando un poema a partir de escoger únicamente 6 versos los eliseos amenos contra el sol digo cuerpo luminoso facultad hasta que insensiblemente los gajes del calor vegetativo el de reloj humano de mil multiplicados y yo puedo ir aquí dando clic en los versos y van cambiando de manera aleatoria entonces ya estoy aquí otra vez jugando con los versos y claro en el cambio de cada verso hay un sonido que avisa al usuario que está cambiando que también tiene que ver mucho con la idea de lo que era navegable en ese momento porque ahora realmente ya no necesitaríamos de estos sonidos por ejemplo ya tenemos otro poema a ver más que nunca el impulso ya batiendo merecido castigo aunque se excuse de puesta la fiereza que el exceso contrario se hace efecto tímido ya venado haciendo que parezcan diferentes ya después uno le da volver e inicia el juego nuevamente y bueno básicamente es un marco sencillo tiene en el fondo la efigie de Sur Juana y está hecho en flash lo cual ya pues es completamente obsoleto para esta época ¿no? aquí hay una cosa bien interesante que se ve en este poema porque en el fondo nosotros como operadores como jugadores o como nos llamemos ahora lectores en la relación que establecemos con estas literaturas interactivas podemos acceder a distintas combinaciones del poema es decir como que de alguna manera el poema se potencia en cuanto a las versiones que puede tener entonces cada uno de nosotros accede a una versión diferente tú accedes a una yo accedo a otra ¿esa era la intención tuya? es decir ¿eso es lo que te interesaba provocar en nosotros como usuarios del poema como operadores del poema? Sí me interesaba más allá de una reescritura una relectura de este poema que es uno de los más importantes de la escuela barroca y sobre todo al final que uno se da cuenta que no importa el orden de los versos uno puede seguir leyendo un poema y eso me llamaba mucho la atención la verdad es que es lo que me fascina del primero sueño de Sol Juana Exacto y también me gusta mucho esa introducción que tiene el poema con ese villancico no hispano ¿de dónde viene ese villancico? ¿qué relación hiciste tú con el poema? Sí en un inicio lo que yo también estaba buscando era generar una pieza que fuera atractiva que obviamente ya no funcionaría en el contexto actual pero quería yo también que tuviera este sentido un poco noventero cuando entrabas a un sitio web ya había una musiquita y había también una serie de gráficos que ahora nos parecerían completamente obsoletos rudimentarios muy bruscos incluso y yo lo que hice fue hacer también una indagación de la música que se cree que se escuchaba en ese tiempo porque finalmente eso es la historia la historia de lo que se escribe y lo que a mí me interesaba presentar pues era una interpretación no sabemos si realmente ese villancico iba a estar sonando en el fondo musical de Sor Juana te iba a preguntar también sobre el uso de la tecnología ¿por qué usaste Flash? porque era como lo que más usaba en ese momento ¿por qué decidiste usar esa tecnología? era lo que más usaba en ese momento según yo y también bueno tenía yo en ese entonces la licencia digo a la fecha sigo trabajando con Adobe ya no tiene Flash Adobe pero era lo que yo sabía usar en ese momento y yo tenía esas herramientas en ese momento y eso que me llama la atención porque unos un par de años antes yo había estado bastante involucrada en Processing de hecho pues Tweeteame está hecha en Processing con una visualización distinta ¿no? pero parte de Processing que es un un código abierto y en este caso yo escogí un software que se pagaba por él ¿no? que uno pagaba la licencia por él y porque a mí me parecía la interfaz del programa Flash a mí como programadora en ese entonces que ahora ya realmente no programo nada porque uno tiene que estar actualizándose ¿no? constantemente me parecía que esta interfaz era mucho más visual para que yo pudiera ir armando el poema en el caso de Processing pues es toda una serie de códigos que si bien hay una visualización previa pues a mí digamos mi mente yo estaba funcionando mejor programándolo en Flash ¿no? podía yo también tener mucha más libertad de insertar ciertos elementos que en ese entonces yo no podía hacerlo con otros programas claro que ahora obviamente no me arrepiento pero sí me llama mucho la atención que ya no va a funcionar bueno ya no está funcionando ¿no? que también yo recuerdo que hace un año dijeron que iba a dejar de funcionar en 2019 era un año más de gracia ¿no? exacto claro y eso ha pasado bueno eso ha pasado con mucha está pasando con mucha tecnología y en el fondo también como decías tú es el riesgo de trabajar con software privado que es lo que de alguna manera muchos muchos artistas que trabajan con tecnología se han ido dando cuenta con el tiempo quizás de la necesidad también de de experimentar con software abierto con software abierto claro claro y eso te quería preguntar a ti como autora ¿qué te pasa cuando ves que tu obra está destinada a desaparecer mañana? porque en el fondo lo que salía en los navegadores era Flash dejará de funcionar en diciembre del 2020 o sea hoy día que estamos ya en la primera semana del 2021 tu obra pueda desaparecer en cualquier momento ¿qué te pasa a ti como autora y qué piensas hacer con esa obra? sí vale hace precisamente poquito más de un año me invitaron a la Feria Internacional de Libros en Guadalajara a presentar Pueteame y de por sí con esta pieza de Pueteame yo ya tenía esta ansiedad de que podía desaparecer en cualquier momento porque se basa en la app de Twitter y al final las redes sociales son privadas uno piensa que las redes sociales son públicas abiertas generosas y no lo que están haciendo es que nos dan este servicio a cambio de otro servicio nuestro que es la información entonces yo decía si en un momento ya estoy presentando la pieza y se les ocurre en Twitter cambiar la app porque lo pueden hacer pueden estar cambiando cada tres o cuatro años dije ya la pieza no se puede presentar entonces lo que hice fue conseguir un video grabé un video de la pieza y así fue fue como yo me aprendí a autoarchivarme a mí misma y es lo que también estoy haciendo con Sor Juanízate y con Labo porque también Labo tiene estas piezas que fueron realizadas en Flash en lo que en ese entonces yo entendía por animación que ahora ya es completamente distinto mi hermano por ejemplo sí estudió animación se dedica a eso completamente y ya la verdad es que esas piezas que yo realicé en ese momento ya están rebasadas por las nuevas tecnologías que justamente es código abierto software abierto que nos permite una mayor colaboración y que también eso ha impactado en mi vida como poeta yo principalmente escribo poesía y terminar de entender que ya no hay un autor en su torre de cristal encerrado sino que existe esa forma colaborativa de escribir y de leer que es lo que a mí también me interesa mucho en el trabajo de poetrónica en mi trabajo de los objetos textuales en el libro impreso en mi trabajo como editora es interesante que también estos programas tengan esta obsolencia programada que tienen los objetos exacto esa obsolescencia programada que está afectando a la literatura digital hoy día y tú has pensado en qué te gustaría hacer o has pensado en qué vas a hacer con esas obras cuando ya dejen de funcionar estás pensando por ejemplo algún claro que sería como rehacerlas para pasarlas a un lenguaje de código abierto no sé has pensado en eso lo veo de manera como como si uno reescribiera un libro suyo creo que yo en este caso lo que haría sería lo que estoy haciendo es grabando grabando las piezas para poder archivarlas porque también es importante que se entienda el contexto en el que fueron hechas tal vez algunas de esas piezas ahorita con esa estética ya no funcionarían como funcionaron en su momento y sobre todo lo que me está llamando la atención es que si bien tengo uno que otro proyecto en literatura electrónica sigue estando muy enfocado en la estética noventera en la que crecí sigue estando muy enfocado en el juego y la literatura por ejemplo estoy trabajando desde hace mucho tiempo no he podido avanzar mucho por cuestiones de carga de trabajo pero estoy trabajando en un wiki poema sería un poema colaborativo como una especie de cadáver exquisito en la web a partir de este formato wiki pero también que pasaría si de pronto wikipedia cae y decide que ya nunca más va a existir que uno esperaría que no porque wikipedia digamos tiene esta idea de ser abierto de ser colaborativo entonces digamos que uno está buscando muchas más opciones pero también por otro lado ahora me llama la atención que que se hacía en ese entonces si uno no podía tener acceso a programas como flash si no los podías pagar o no podías conseguir la licencia eso también te impedía realizar piezas de literatura digital aunque hubiera códigos abiertos es claro exacto porque además también está todo lo del lo del como o sea como del software amigable del user friendly de que tiene sus ventajas porque en el fondo a muchos escritores que quizás no tenían los conocimientos para programar flash les facilitaba el trabajo pero tiene este contra de la obsolescencia sí que quizás no lo tiene tanto el código abierto y estaba pensando también en esto que tú de alguna manera mencionaste que traspasar tu obra a otro lenguaje de por ejemplo de código abierto da para pensar también en la literatura en lo que significa la reescritura en estos lenguajes de código cierto porque es reescribir tu obra y también el ejercicio de traducción de traducir de un código de un lenguaje de código a otro no sé si tú has pensado un poco en eso si lo has hecho si es que hay muchas cosas que cambian al pasar de un lenguaje o de un software a otro sí por ejemplo bueno yo disfrutaba muchísimo programar en flash precisamente porque se me hacía un software amigable visualmente era atractivo era fácil de aprender y por ejemplo con processing yo enfrentaba esta disyuntiva de que no había esta visualización tan instantánea como tiene el flash claro que uno está pagando precisamente por esa visualización por esa manita que lo está guiando y también pensaba en que una manera de traducir estas piezas que sí lo he estado haciendo desde hace tiempo es precisamente pasarlas a un ensayo en este ensayo yo reflexiono cómo inicio yo con la literatura digital qué lenguajes fueron los que yo escogí qué software tuvo privilegios sobre otros cómo me acerqué yo a la literatura digital qué me interesaba en ese momento programar presentar reescribir releer y cómo fue cambiando mi entendimiento a lo largo del tiempo es lo que yo he estado pensando que podría funcionar mejor para poder traducir todas estas piezas que están hechas con lenguajes y códigos muy distintos unos de otros creo que el ensayo sería la mejor manera en que yo pudiera traducirlo y decir bueno esto existe esto existió y hay una forma de visualización que serían los videos que serían los archivos serían las cartografías como las que ustedes están haciendo porque sí me representaría toda una vida volver a armar estas piezas en otro lenguaje para finalizar te quería pedir una reflexión una reflexión tuya sobre lo que ha sido tu trabajo en la literatura digital qué puertas o caminos de experimentación te han abierto las tecnologías digitales para explorar nuevas formas de literatura sí cuando comencé yo pensaba mucho en cómo poder compartir mis poemas más allá del libro impreso ¿no? entonces básicamente lo que yo hice en ese momento fueron poemas hipertextuales poemas kinéticos precisamente usando flash y sobre todo ahora me doy cuenta que lo que se genera con las piezas que yo realicé hace unos años es un diálogo contextual porque estamos hablando que la metáfora parte también de los soportes como la computadora la plataforma que estás usando los medios técnicos con los que cuentas para que de esta manera tú puedes realizar una especie de juego ¿no? entre estos poemas impresos que iniciaron en Labo cómo los podía yo hacer interactivos ¿no? para el usuario que está en la pantalla que en sí toda literatura desde que partes es interactiva ¿no? pero cómo ir más allá ahora en esos aquellos tiempos que parecían novedosos tecnológicos digitales y lo que más me ha enriquecido la práctica de literaturas digitales ha sido en el proceso de traducción o retraducción de lo que uno está creando ¿no? y sobre todo también es muy importante pensar en el sentido del alcance que tienen las tecnologías que tiene el internet para tal vez plantearse incluso una postura política de lo que uno está escribiendo y tiene mucho mayor alcance que el libro impreso como tal que el libro está en el sentido importante que el libro está en el sentido que el libro es especial que el libro Gracias por ver el video.